hola amigas qué tal son marcela reyes de hispana realizada puntocom y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de inspiración hispana hoy tengo como invitada especial a shirley solís shirley solís es una ecuatoriana que reside en miami junto a su familia y esposo y seis hijos que están entre las edades comprendidas de 9 a 23 años es directora y fundadora del instituto de desarrollo personal del cual ofrece programas para apoyar las etapas del corazón de una mujer a través de la concientización y sanidad personal la paternidad responsable los negocios y las habilidades de liderazgo es autora de dos libros creó la academia de paternidad poderosa un programa de liderazgo para criar niños poderosos y maravillosos y además diseñó el programa de tres días vive la vida experimenta la libertad de ser mujer el cual se llevará a cabo el próximo 12 de abril en miami sé que la entrevista de shirley será de gran inspiración para todas ustedes escuchen shirley que te trajo los eeuu bueno marcela yo vine de niña yo vine a los nueve años con mi mamá mi mamá era una mujer ya divorciada y pues el sueño americano mis abuelos ya estaban aquí pero no tenían tan buena relación entonces mi mamá eventualmente quiso venir y vivir el sueño americano con mi hermanito y conmigo entonces vinimos desde que yo era chiquita que llevo muchos años aquí bueno llegaste a los nueve años wow eso es bastante así que prácticamente creciste en los eeuu sí crecí aquí y aunque vine de niña pues de todas maneras uno siempre vive el concepto de lo que es ser mujer o niña en un país extraño el hacer amigos el conocer un idioma diferente el ver cómo son las personas aquí yo estaba muy acostumbrada en ecuador donde las personas son cálidas donde todo es más caloroso donde la abuelita te da un abrazo donde tienes familias y reuniones y tías y abuelos y y aquí no aquí es era muy separado era muy distanciado y pues siempre fue un shock y llegar aquí y yo me acuerdo muchas veces caminar un día caminamos aquí en miami la calle 8 que es muy conocida caminamos aproximadamente unas 16 20 cuadras con mi mamá buscando trabajo de puerta en puerta en restaurantes y todas las tiendas en la calle 8 y tenía yo nueve años mi hermanito tenía siete entonces sí vi lo que era ese esfuerzo de la mujer latina en eeuu y lo que ella tiene que pasar para poder vivir y salir adelante así que sí fui muy presente en eso qué retos que se han presentado para alcanzar la cumbre de éxito que gozas hoy día mira yo veo todo como con retos internos y retos externos los retos externos son los que aparentemente uno piensa que son los más grandes pero los retos internos son realmente los que nos impiden el poder superar los retos externos pues desde que llegué aquí como les dije llegué de niña habían diferentes personas que nos ayudaron y entre esas personas habían personas que se hacían parecer amigos mi mamá pues era una mujer muy joven muy simpática ella nunca quiso tener una relación con nadie más fuera de pues ya estaba divorciada pero pues si había un señor en particular que la alababa mucho la pretendía y él pues se hizo pasar como amigo y pues desafortunadamente de él recibí cierto abuso entonces fue por ahí yo diría por ahí empezaron como los retos externos de tener una cierta relación con mi cuerpo que no era sana relación con el sexo opuesto que tampoco era sano y pues a medida de eso y probablemente la soledad que yo sentía en este país un atento al suicidio eran muchas cosas así como externas como esas cosas difíciles que uno pasa de no sentirse integrado de no sentirse ser parte y pues todo eso causan los retos internos las cosas que uno uno piensa de sí mismo lo que uno duda de sí mismo será que soy yo será que me siento sola y pues empiezan a existir estos pensamientos negativos que muchas veces son las cosas que nos jalan gracias a dios he podido superar muchísimas cosas no solamente lo que viví de niña también era mucho rechazo por vivir en un país diferente yo creo que todo mundo vive rechazo y pues ya de grande cuando me casé pues fue tener una relación con mi esposo trayendo como dicen todas las maletas las maletas que uno carga y trae hacia el matrimonio muchas cosas que no habían sido resueltas incluyendo lo que te conté de esos abusos y no entendiendo cómo esas cosas me iban a afectar a mí como mujer como mamá y especialmente como esposa en mi relación con mi marido si trabajo muchos problemas en nuestro matrimonio y bueno gracias a dios he podido superarlas y he podido salir adelante y he podido llegar al punto de poder decirle a la mujer latina y a todas las mujeres que sí podemos superarnos y que esas cosas que son lo que nos en un momento son problemas circunstancias retos son las cosas que después se convierten en las catalizadoras para nosotros poder salir adelante y encontrar un mensaje profundo y apasionado es por esa la razón por la cual te enfocas en desarrollar y trabajar con la mujer y definitivamente que esa es la razón cuando yo me casé y empecé a tener hijos tengo seis hijos de hecho llevo 25 años casada me casé a los 18 años y empecé a tener hijos yo creo que subconscientemente empecé a tratar de crear la familia que nunca tuve la mamá el papá los niños la casa el hogar la mamá que siempre está en la casa y bueno aprendí mucho aprendí mucho sobre cómo ser mujer y en eso me di cuenta de las necesidades que existen en la mujer hoy pienso que el movimiento feminista hizo mucho bien hasta cierto punto para abrirnos las puertas para poder tener las conversaciones que tenemos hoy sobre la igualdad pero al mismo tiempo también trajo consigo ciertos retos que hay que superar he observado mucha ira también en el movimiento feminista yo creo que pues de alguna manera la mujer se siente que ya es suficiente que la hayan abusado por decir así ya es suficiente que le hayan hecho daño entonces si existe esa falta de perdón en donde la mujer no se ha reconciliado y uno puede decir yo ya como persona perdoné pero hay un nivel colectivo que tenemos que trabajar como mujeres entonces yo empecé a darme cuenta de muchos de estos espacios vacíos en nuestra comunidad en las familias empecé a darme cuenta de lo que la mujer necesitaba y especialmente me di cuenta porque yo lo necesitaba sentía ese rechazo hacia el género masculino de una manera general de a uno a uno estaba bien pero de manera general tenía sentía la falta de justicia y bueno eso me llevó a trabajar más con la familia con la mujer y poco a poco a darme cuenta de las cosas que yo también tenía que seguir sanando para poder seguir trabajando con las mujeres pero definitivamente y también me di cuenta que las mujeres somos muy poderosas tenemos un potencial que no hemos empezado a descubrir todavía y descubriéndolo yo en mí y pudiendo ver cómo yo pude transformar mi matrimonio mi relación conmigo mismo mi relación con dios mi relación con mis hijos pues yo digo wow todas las mujeres debemos saber lo que yo gracias de dios he podido aprender bueno hablemos de algunas de esas potencialidades o habilidades más notables que tenemos las mujeres hispanas que llegan aquí a este país la mujer hispana tiene unas características que son increíblemente poderosas por ejemplo la mujer hispana no sabe lo que es un no ella no no se rinde es una mujer que persevera y se da por vencido casi siempre es una muy buena madre tiene una fuerza de corazón que que bueno las que son mamás lo tienen y las que no son tienen porque sus mamás se lo dieron no entonces hay una fuerza una decisión de salir adelante muy fuerte son mujeres trabajadoras es la mujer latina no le importa tener dos tres trabajos llegar a la casa manse a limpiar cocinar la mujer latina es muy trabajadora muy perseverante muy enfocada una mujer que se cuida que siempre le gusta ser un poquito vanidosa y eso es bueno eso es bueno y es muy importante con eso pues también tienen ciertas cosas que hemos desarrollado que precisamente el ser trabajadoras nos ha prohibido el darnos cuenta que hay veces que no tenemos que trabajar duro sino inteligentemente y eso es un reto que tenemos que superar decir ok trabajar duro si tenemos que trabajar duro y también tenemos que trabajar inteligentemente el aprender a delegar el aprender a ponernos a nosotras primero para poder recibir el aprender que si hay que trabajar duro pero que cuando trabajamos inteligentemente muchas veces también aprendemos a cosechar del trabajo que hemos sembrado aprender a recibir es importantísimo porque somos muy buenas en dar 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 pero no tan buenas en recibir entonces pues esas son las cosas que yo me he dado cuenta que la mujer latina tiene como virtud es una mujer generosa que se te da la cama te da tu casa te da tu carro te da todo te da el bocado que tiene en la boca por servirte la mujer latina es una mujer que yo admiro muchísimo entre todas las culturas ¿qué diferencia existe entre estar viva y vivir la vida? mira el estar viva es como ser un zombie sabes que ahora están muy de moda las películas de los zombies el zombie está ahí pero no tiene emociones el estar viva es tener carne es el poder seguir respirando el respirar todos los días de levantarte pero el vivir la vida es poder estar consciente y poder integrar todo lo que vives conectar lo que ves con lo que hueles con lo que oyes con lo que sientes con lo que amas conectarlo todo y vivirlo a lo máximo y eso incluye lo bueno y lo malo entre comillas lo malo ¿no? porque realmente al final nada termina siendo malo si lo podemos si le podemos dar vuelta el poder saber que cuando estamos tristes nos podemos dar el permiso de sentirnos tristos y vivirlo vivir y llorar esa tristeza y llorar una pérdida de que cuando estamos comiendo una comida deliciosa es decirle a todo mundo cállense saboremos esto podemos dejar como que déjame probar esto y que todo el paladar se active al sentir esos sabores el poder reírte a carcajadas el poder ser como niña otra vez y si hay agua y estás bien bonita vestida no importarte y tirarte esa agua o sea un lago alguna cosa que no sé es vivir es poder vivir usar todos los sentidos que tenemos para poder percibir y procesar la vida que tenemos para mí es muy diferente es casi un éxtasis ¿no? es por decirlo así casi que un orgasmo de vida porque es lo que más asocia ¿no? es poder sentir eso pero en todas las áreas de nuestra vida vivir el momento apérito con todos nuestros sentidos sí, 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 cuando estamos abrazando a nuestros hijos mirarlos a los ojos y cuando se quieren como escurrir y decir no, no, o sea como que ya suéltame no, toma ven acá te voy a decir cuánto te amo te voy a mirar a los ojos y te voy a decir lo especial que eres quiero que me cuentes cómo es vivir la experiencia de la vida con seis hijos yo vengo de una familia de siete pero tengo dos, no siete ¿sí? cómo es vivir la experiencia de tener una familia tan numerosa vivir la experiencia de una familia numerosa que hoy ya no es tan común por lo menos la familia que yo tengo es el regalo más grande que pude haber recibido porque es una familia como te dije yo hice el propósito de subconscientemente crear la familia que no tuve entonces en esta familia me esmeré en ser esa buena mamá en ser esa mujer conectada con ellos en leer mucho, en cocinar, aprender a ser ama de casa, en disfrutar eso entonces también aprendí a delegar eso sí lo recibí mucho de mi mamá porque como ella trabajaba, tenía dos trabajos ella nos decía así es como se limpia, nos enseñaba a limpiar el baño y pues al regreso de ella llegar al trabajo a las 12 de la noche mi hermano y yo teníamos que haber limpiado el baño como ella nos dijo entonces aprendí a limpiar la casa entonces yo pude delegar a mis hijos y enseñarles desde muy temprano cómo limpiar, cómo ser organizados me enfoqué muchísimo en el carácter de hecho llevo 19 años dándoles la educación en el hogar, homeschooling entonces me enfoqué muchísimo en lo que era el área de carácter con ellos que tengan un buen carácter, qué significa eso el latino es como que bueno no importa hay que romper las reglas y hay que hacerlo así el americano es más como me creí aquí pude ver más la parte del americano que es más íntegro en ciertas cosas o sea es más honesto aunque nadie le diga que se llevó un dólar extra él va y lo regresa entonces yo quería ser partícipe de ese tipo de cultura entonces fui creando a mis hijos de esa manera y asegurarme de que tuvieran ese carácter que donde se pudieran manejar ellos mismos y eso hizo mi vida una vez que ya aprendí a hacer eso bueno que fue fácil porque obvio me tomó aprender a mí primero para poder enseñárselos pero una vez que ya hice eso la fundación estaba hecha y ya fue mucho más fácil poder seguir teniendo más y más y más hijos porque pues ya eran los que venían ya se iban acostumbrando eran parte de esa cultura que ya estaba creada ha sido bello es bello ver a los hijos mayores por ejemplo llevarlos a un date a sus hermanitos o traerles un caramelo enseñarles que se tienen que peinar o sea es lo que yo sembré en ellos y ellos sembraron los más chiquitos porque pues ahora ya estoy también desarrollando mi carrera y pues ellos ven que tal vez ah mamá no les ha enseñado esto o si se les enseñó pues se les olvida entonces esos chiquitos los de la de 9 y la de 11 tienen esa enseñanza que ahora ya son 5 adultos enseñándoles a ellos entonces es súper hermoso es bellísimo o sea todo estuvo en los cimientos en crear una cultura de colaboración una cultura de respeto una cultura de integridad por eso yo hablo tanto de las etapas de la vida de la mujer en donde no nos debemos sobrepasar no debemos como escaltar etapas porque la etapa de mamá yo la viví no es que no he dejado de vivirla pero la viví y la viví enfocada para poder llegar a ser maestra de como poder manejar todas las áreas de una manera saludable y cuando ya hice eso ya la fundación los cimientos están ahí entonces ya cuando tú añades una carrera una profesión ya ellos apoyan lo que tú haces porque entienden la dinámica familiar entienden que estamos aquí para ayudarnos para apoyarnos los unos a los otros hacia nuestra visión hacia nuestra mejor versión de uno mismo ¿en qué consiste tu academia de paternidad poderosa y qué te llevó a crearla? la academia se llama Powerful Parenting Academy la academia de paternidad poderosa yo no solo quería crear que los padres criaran hijos buenos no podemos no estamos en una sociedad donde se pueden criar hijos buenos tienen que ser hijos excelentes y poderosos porque los hijos buenos ya hoy en día terminan siendo hijos mediocres o sea no hay hijo malo ni hay padre malo pero como seres humanos podemos vivir una vida mediocre o una vida excelente no una vida perfeccionista hablando de estoy hablando de excelencia entonces cuando queremos ser buenos padres terminamos con buenos hijos que terminan siendo seres humanos mediocres cuando tenemos la visión de crear de criar hijos poderosos estamos hablando de dejar un legado estamos hablando de una salud emocional estamos hablando de una cultura como la que te hablé estamos hablando de reuniones familiares semanalmente estamos hablando de carácter de que cada ser humano en esa familia se maneje a sí mismo y pueda liderar en cualquier área y con cualquier personalidad que tengan porque obvio tengo diferentes personalidades pero cada uno de ellos son líderes son líderes y tienen una voz un mensaje que dar no importa en donde estén y con quien estén entonces es importante como padres crear esos hijos criar esos hijos poderosos porque hay dos diferencias estaba el hijo está el padre que opera de fuerza fuerza es el control el miedo tiene que hacer esto te voy a obligar y no se dan cuenta tratando de hacer el bien no se dan cuenta pero está el padre que opera de una manera poderosa y ese padre tiene amor incondicional confía en Dios más que en sus propias habilidades o sea tiene sus habilidades pero confía en Dios y no trata de controlar al hijo para poder satisfacer a sí mismo sus necesidades entonces es una manera totalmente diferente de criar y cuando ese ser humano crece se convierte en parte que apoya y aporta a la sociedad como lo describí con mis hijos con nosotros en la familia ahora entonces era muy importante crear esa diferencia y educar a padres para que entiendan eso para participar en la academia y en diferentes programas que tengo son online porque obvio para que la gente tenga acceso a la información entonces se registran en el programa les damos acceso es un programa de aproximadamente cuatro meses en donde cada semana ellos tienen videos miran a una tarea que tienen que hacer el esposo o la esposa si están casados lo hacen separado y después ellos dos lo conversan y después cada dos semanas nos reunimos en grupo un video así como esto mi esposo yo y las diferentes parejas y trabajamos en el proceso de convertirse en padres poderosos durante esos cuatro meses mi sueño es pronto pronto poder crear un evento presencial de cuatro días de tres días y medio en el cual puedan asistir los padres y los hijos no importa las edades o sea incluyendo los chiquitos que ellos tengan su entrenamiento en carácter que puedan ser o sea que puedan practicar y hacer en vivo todo lo que yo enseño en el curso en el curso no tengo la habilidad de ver la dinámica familiar que mientras en un evento presencial pues lo pudiera ver y poder tener mejores resultados inclusive los que hemos tenido pero lo chévere ha sido es que no es un programa de mamás casi siempre la mamá es la que se involucra esto siempre animamos al padre y sabes que 100% de los papás que se han registrado con las esposas terminan este año lo vamos a ofrecer probablemente dos veces porque casi siempre los vendemos durante el evento en vivo que yo tengo el evento que tengo presencial se llama Live Life que es para mujeres de tres días y en ese evento es donde doy la oportunidad a esos padres que quieran ser parte del programa de ese y los diferentes otros programas que tengo para la mujer para las mujeres de negocio etcétera para que se registren entonces sí se ofrece este año probablemente dos veces también lo pueden comprar online pero y ver los videos solos siempre es mejor empezarlo con el grupo porque pueden aprender a lo que las otras personas preguntan ¿cómo logra una mujer vivir en libertad? una mujer vive en libertad conociéndose conociéndose tiene que tener un alto nivel de conocimiento personal que le gusta que disfruta que no le gusta tiene que poder sanar si es que y digo sanar asumiendo que todas tenemos que sanarlo porque ya después de haber estado involucrada en el área de coaching terapia y mentoría por tantos años me doy cuenta de que todas las personas tenemos un poquito unos rasguitos de lo que es abandono rechazo no soy suficiente no soy tan bonita lo que sea me hayan defraudado o sea todo eso lo tenemos que trabajar y sanar y una vez que vamos trabajando esas áreas y te vas conociendo a ti misma te vas aceptando y no es aceptando de decirte mirarte en el espejo y decir me acepto me acepto me acepto no acepto sino no es trabajar la mente consciente subconsciente para que eso sea parte de tu nuevo ADN y a medida que vas haciendo eso hacer las cosas como una mujer interdependiente una mujer que te conoces a ti pero considerando que la libertad no es libertinaje no que porque soy libre entonces me puedo poner un descote hasta por acá abajo ser consciente de lo que atraemos de nuestra vida la libertad pienso que es muy poco entendida pienso que la libertad está adentro muchas veces queremos libertad me voy a divorciar no es que esté malo divorciarse lo que está mal es pensar que el divorcio es lo que nos va a traer la libertad porque realmente la libertad está dentro de nosotros y es más adentro la libertad que sientes adentro es sentirte libre que lo que está afuera y cuando está adentro entonces se va a manifestar afuera compártenos tres recomendaciones para que una mujer logre tener una visión clara de su futuro y no se desespere en el intento la primera recomendación es yo diría considera en qué etapa de tu vida estás si estás en el área de trabajar en ti mismo de conocerte como mujer honra esa etapa si estás en la etapa de ser mamá y no viviste la edad la meta previa pues aprende a ser mamá y después te darás una oportunidad de poder conocerte a ti como mujer un poco más pero honra la etapa en donde estás si estás en la etapa de negocio pues estás en la etapa de negocio la etapa de mentoreo o de crear tu legado o sea toma el tiempo para evaluar en qué etapa estás porque muchas veces nos vamos tratamos de adelantar nuestras etapas y eso no nos sirve no nos sirve entonces la primera es evalúa en qué etapa estás la segunda es honra esa etapa y y conócela conócete a ti por medio de esa etapa y tercero diría trabaja en cualquier creencia limitante mentiras que has creído en tu vida cualquier pensamiento que no te sirve es parte de conocerte pero no nos damos cuenta cuántas cosas tienen que ver con nosotros que no son nuestro esposo o los niños o mi jefe o el cliente que tuve la mayoría de las cosas que veo en las mujeres es que no toman responsabilidad por ellas por ejemplo inclusive cuando un hombre se pasa con uno por ejemplo que estaba casualmente hoy hablando de eso con una muchacha le dije en el movimiento me too si se saca se resalta el hecho de que tal vez un hombre hizo tal cosa entonces nos enfocamos en lo que el hombre dijo o lo que el hombre hizo también tenemos que aprender a tomar responsabilidad eso es parte del paso número 3 de lo que acabo de discutir de trabajar esas creencias limitantes de saber cómo es que yo soy responsable indirectamente porque tal vez no he sanado algo energético tal vez algo que no he trabajado en crear un límite más sano y en mi caso por ejemplo es como a ver qué límites en el caso de un señor que diga algo inapropiado es de ver qué boundaries qué límites no he puesto emocionalmente energéticamente que no aprendí de niña que ahora es lo que se está manifestando y yo puedo enfocarme en él pero realmente eso está ahí para ayudarme a sanar entonces ser bien bien maduras en poder tomar responsabilidad por la parte que nos toca directa o indirectamente el próximo 12 de abril y estoy súper emocionada porque voy a tener el honor y el privilegio de asistir a tu evento vivir la vida de tres días 12, 13 y 14 chicas y planeen ir porque va a estar excelente no han hecho sino decirme que es lo mejor que he podido invertir así que estoy súper emocionada porque voy a tener el placer de verte en persona y de conocerte también cuáles son las ideas principales de tu evento este evento es el trabajo de aproximadamente ocho años hace nueve años viví algo muy difícil en mi matrimonio viví una fidelidad y el poder superar eso fue lo que me llevó a sanar todas estas cosas de las cuales he estado hablando por tres años me dediqué a escribir en un diario a trabajar en mí y a sanar este evento es ese proceso en tres días que es lo que lleva a una mujer a ser poderosa a poder conocerse a poder transmitir vida no solo vivir la vida pero poder transmitirla y crear el entender que somos mujeres creadoras no hay mujer que no haya venido a este mundo a crear a manifestar a transformar a traer ese cielo a la tierra como quien dicen entonces es poder encontrar dentro de ti respuestas claridad responsabilidad entender en qué etapa de tu vida estás qué mensaje llevas qué has dicho qué quieres decir que todavía no has dicho qué baile no has bailado que deberías de estar bailando o sea es vivir y yo involucro todas esas experiencias sensoriales de la mejor manera colores sabores olores baile un movimiento la parte emocional en tres días hacemos belly dancing zumba baile caribeño defensa personal qué te digo hay todo tipo de presentaciones que añaden a ese desarrollo personal de la mujer una mujer llega a ese evento y no sale igual y no sale igual no es ese entusiasmo que te dura tres días el entusiasmo que está hecho este evento está hecho para transformar tu mente y que los cambios sean que se queden que estén ahí para toda tu vida y wow o sea el impacto va a ser increíble así que cualquier mujer que realmente está lista para cambiar su vida para llegar a un próximo nivel debe asistir a este evento aparte de todas tus ocupaciones también escribiste un libro no just tacos de cocina internacional cómo repartes tu tiempo para ser multifacética eso vuelve otra vez a la parte que yo hice o sea no me pasé tapas me enfoqué en la parte de ser mamá lo hice y fue llegué a la etapa de poder ser empresaria y de poder no digo que no se pueden hacer las dos cosas pero ya yo ya sabía que el ser mamá ya sabía cómo ser mamá ya tenía más o menos una idea ya lo había manejado entonces claro ellos me apoyaron muchísimo en el poder hacer estas cosas ¿por qué? porque ¿quién lava la ropa? ¿quién cocina? ¿quién no sé qué? entonces se manejan ellos mismos no tengo que estar haciendo que dejen de estar peleando que no sé qué no ellos tienen el control propio entonces el poder ser esa mujer que puede manejar su horario que para las mujeres que están viendo y que están escuchando o lectoras que son mamás de niños pequeños es aprende a manejar o sea disfruta esa etapa yo me pasé 13 años siendo entre comillas solo mamá pero ahí aprendí a manejar una empresa de 100 personas fácil ¿por qué? porque aprendí sobre diferentes personalidades aprendí a manejar mi tiempo aprendí a poner la disciplina por sobre todo aprendí también a tener carácter aprendí a entrenar a delegar Dios mío eso es todo lo que una mujer necesita para poder correr tu empresa entonces vive las etapas y disfrútalos y así fue o sea aprendí ahora son prioridades a evaluar qué necesito qué tengo que hacer qué no tengo que hacer qué es importante que otras personas o cosas no manejen mi vida sino manejarlas yo escoger qué es lo que se tiene que hacer y qué no y ser clara con eso bueno ¿qué se trata tu libro? Not Just Tacos yo lo escribí porque hace mi vida previa antes de ser coach nosotros tenemos una compañía de homeschooling que llevábamos libros clásicos aproximadamente 600 pies cuadrados a diferentes convenciones por 6 meses a diferentes convenciones de homeschooling alrededor del país entonces ahí yo podía hablar en público etcétera éramos los únicos latinos en ese mundo y siendo los únicos latinos cuando veían mi pelo mi pelo negro y veían que hablábamos español los preguntaban ¿y ustedes hablan mexicano? yo no, no hablamos mexicano hablamos español y ustedes comen tacos los vamos a invitar a que coman tacos yo decía no, no o sea sí comemos tacos pero pero no porque sea ecuatoriana es que como tacos entonces vi que fuera de Miami donde hay una mezcla de culturas pues también en Atlanta en las ciudades más grandes hay una mezcla pero alrededor del país lo que eran Oklahoma Michigan así no había eso entonces yo dije bueno la comida es una manera excelente de conectarte con las personas así que dije voy a escribir un libro que sea que signifique no solo tacos que los latinos no son solo tacos que somos más de eso los tacos son deliciosos pero no es más de eso entonces lo escribí lo que hice fue definir todos los países de Latinoamérica y dos y tres dos o tres de los platos más populares de cada país y pues de los platos típicos un editor diseñador venezolano me ayudó tomamos las fotos un fotógrafo venezolano hizo un muy buen trabajo yo que era pésima cocinando dije voy a voy a hacer todos estos platos y los voy a hacer bien y nada se hizo el libro quedó increíble y es realmente una manera de educar al mismo latinoamericano y al americano sobre lo que es la comida y la cultura latinoamericana la belleza y la diversidad de lo que tenemos ¿cuáles crees que son las principales dificultades que enfrentan las hispanas para su desarrollo profesional y personal aquí en los Estados Unidos? la manera de pensar los pensamientos que aprendimos de nuestras mamás no pelees mijita o sea por ejemplo como que no causes pleito o no dependiendo de qué país son porque si son puertorriqueñas y de República Dominicana son más peloncitas y las amo pero de Ecuador éramos un poco más sumistas éramos más de quedarte callada de mantener la forma no es que digo que no hay momentos donde sí hay que hacer eso pero tenemos que cuestionarnos si todas las cosas que aprendimos de nuestros países o de nuestros abuelas o de nuestros abuelos o de nuestros padres son las cosas que nos van a servir entre esas están precisamente tal vez no hablar de tus emociones o de tus trapos sucios entonces qué pasa estás reunida con todas las amigas y no cuentas de lo que te pasa tu matrimonio se puede estar acabando y no lo mencionas a nadie entonces eso por ejemplo o por ejemplo el concepto de lo que hablé de que tienes que trabajar duro y de que la vida tiene que ser sacrificada uy eso es un mito la vida no tiene que ser sacrificada es sacrificada porque la aprendimos de esa manera porque ese es el esquema de vida que estamos creando y estamos viviéndolo entonces tú lo creas tú creas tú vas a crear y manifestar lo que tú crees entonces si dices la vida es dura la vida va a ser dura si la vida es bella la vida va a ser bella entonces tienes que aprender a identificar y en la mujer latina está muy arraigada ese concepto de la vida es dura que se va a hacer es puro trabajo muy sufrida muy cargada la mujer latina es muy cargada y esos son los retos que enfrentamos y que tenemos que procesar cambiar y decir no tiene que ser dura puede ser fácil y eso es más trabajo de aquí es cambiar ese pensamiento y no caer en el concepto de que ah porque soy latina entonces por eso es que me están mirando mal no somos iguales el momento que tú te veas totalmente igual yo de hecho mi mercado primordial es en inglés y yo dije perfecto soy la mujer ideal soy latina porque soy latina es que les voy a caer súper bien a los gringos me van a amar porque tengo color y pasión entonces sí o sea ver los dones que tenemos más como virtudes y no como la minoría no somos la minoría de los errores cometidos si bien tú llegaste aquí a los nueve años estoy segura que viste a tu mamá o quizá tú misma tuviste que afrontar ciertos errores ¿qué aprendizaje te quedó de esos errores que cometiste al ser inmigrante? seguimos hablando de este tema porque es recurrente y es muy importante que la mujer latina lo entienda el que la vida es dura el que yo tengo que hacerlo todo sola el que no puedo depender del esposo el que si él no me ayuda pues está bien es ese momento en donde la mujer latina se ve sola enfrentando la vida sola lo hace porque lo tiene que hacer porque ella ama a la gente y yo aprendí a hacer eso yo aprendí a criar esos niños sola aunque mi esposo estaba emocionalmente ausente aprendí a cuidar mi casa sola una casa grande pero a cuidarla sola a de que si él no hacía algo por mantener la paz lo iba a hacer yo esa es un área que veo muchísimo y la mujer latina con la que hablo vive así pero vive con esa raíz de amargura puede ser una mujer muy alegre puede ser una mujer muy generosa pero adentro está sufriendo y sufre porque se siente sola se siente aislada y el decirle no no te sientes sola estamos aquí es igual un sentimiento de sentirse sola de que el esposo no la ayuda de que ella tiene que hacerlo todo eso es lo más fuerte lo que más he tenido que superar el de no dar a luz sola aunque estaba él pero no estaba emocionalmente cuando yo empecé a cambiar eso ahí es cuando mi realidad empezó a cambiar cuando empecé a recibir el apoyo de mi esposo de amigas de diferente nivel o sea ya como empresaria decir wow voy a empezar a recibir voy a recibir que me aporten a que no lo tengo que hacer sola y el recibir fue súper ese fue un shift súper importante para mí empezar a recibir y acostumbrarme a que no soy la que tengo que pararme y trapear y ayudar a todo mundo cuando están limpiando la fiesta hay momentos que si me puedo sentar es más ya me siento más todo el tiempo no me invitan a una fiesta porque no voy a limpiar que te den un chocolate y no a la fuerza no es que no que seas tan femenina que puedas atraer eso la mujer la mujer latina es muy físicamente femenina pero muy masculina en su manera de ser en la manera de tratar de hacer las cosas tenemos mucha energía masculina es esa fuerza de la que hablé no es fuerza no es una fuerza positiva es una fuerza negativa que es como caballo que no se da por vencido y es no o sea la parte femenina es más de recibir es ven aquí o sea es ese respeto que le tenían a la abuelita que le traían las cosas y la flor y todo el mundo te cuida es un es un mucho mejor lugar le disfrutas mucho más la vida de esa manera en el movimiento feminista y el tratar de ser iguales hemos perdido esa feminidad que es lo que hace que el hombre se ríe el hombre si nosotros conociéramos el poder que tenemos nos vamos a dar cuenta como el hombre te va a traer todo lo que tú quieras con bandejas de plata el hombre está dispuesto a hacer lo que sea por ti pero tienes que convertirte en esa mujer que recibe que sabe animarlo elevarlo exaltarlo que aunque él no sea lo que tú crees lo que tú quieres que él sea lo vas es llamar esas cosas que no son como si fuesen es verlo con los ojos que Dios lo ve y poder decir lo veo de esa manera y eventualmente ese hombre se convierte en eso es que se convierte es increíble es increíble y es posible primero tienes que ser tú esa mujer poderosa que no necesita que él cambie para que tú seas estés feliz porque es que él no hace porque no me da porque no me hizo ok tal vez está bien tal vez él sí tiene mil cosas que cambiar pero no es no es hacer lo que cambie es persuadirlo a que cambie la reina Esther persuadió esa mujer como que voy a entrar en el palacio y pues normalmente la matarían no, no la mataron le dijo te doy hasta la mitad de mi reino y yo ¿qué hizo esa mujer? yo quiero eso entonces yo voy a estudiar lo que ella hizo me pasé como cinco años estudiando yo dije ya y no, no la mataron dos veces hizo eso entró al castillo al palacio donde estaba el rey y supuestamente no puedes entrar sin permiso y te mataban dos veces y el tipo las dos veces hasta la mitad de mi reino te entregó ¿qué más quieres mi amor? eso era eso era eso era la persuasión la mujer tiene un don un arte de persuasión que no ha encontrado no lo usa tú sabes por Dios ¿cómo vamos a hacer negocio en un mundo de hombres? persuadiendo una sonrisa no quiere decir nada pero simplemente es esa sonrisa ahora necesito el señor que me va a hacer las luces señor simpaticísimo un señor mayor el respetuoso yo respetuosa entendemos que hay una admiración mutua y le pido por favor ayúdame y sonrío necesito tu ayuda el presupuesto es tanto ¿me puedes ayudar? por Dios ¿qué hombre no va a ayudar a una dama? en la negociación en negocio la mujer que entra en el femenino va a ganar especialmente cuando es con un hombre cuando está con una mujer toma un poquito más de arte y también toma esa parte femenina para estar en el lado de poder crear esa relación y que ella baje la guardia que no esté en su parte en su masculinidad pero en negociación con un hombre la mujer en su femenino va a ganar cien mil veces o sea ¿por qué? porque las palabras que vamos a usar en nuestra energía femenina no van a ser necesito que me aporte necesito que me apoye ah no este presupuesto no va a trabajar es más bien por favor ¿me puede ayudar? para conocerte mejor respóndenos en breve mamá trabajadora o mamá trabajadora ahí la opción de neither a ver sería mamá trabajadora pero más así como como reina en charge realmente es mamá si es mamá me encanta ser mamá mamá de mis clientes la mamá es un rol lindo entonces si tuviera que escoger es decir más como que mamá en tu opinión ¿qué crees que es más difícil? ¿ser mujer o ser hombre? ser hombre súper ser hombre pobrecitos no pueden dar a luz no saben lo que es tener un bebé dentro de ti poder dar vida de esa manera no tienen tan desarrollada la posibilidad de las emociones y poder ponerle palabras a lo que sienten no tienen intuición al nivel que la mujer lo tiene y no tienen o el nivel tan desarrollado de espiritualidad como nosotras que podemos escuchar por decir así la voz de Dios o esa guía sobrenatural y de hecho no sabes que la mujer siente el orgasmo mil veces mejor que el hombre entonces como que mujer yes el hombre no lo siente el hombre es como que un ratito la mujer es como que ta 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 o sea mujer puedes tener cinco orgasmos al mismo tiempo en un periodo de diez minutos el hombre una vez que llegó pobrecito terminó y no va más me encanta lo de pobrecito pobrecito mujer el ser mujer trae sus trae sus cosas pero mujer que a veces es nuestro downfall o sea porque miramos al hombre que no sabe desarrollar eso pero te dije que tres tomates como es que me entonces no nos parece tan lógico que él haya hecho eso pero él piensa como hombre blanco o negro nosotros tenemos así como que mil colores y precisamente por eso es que tendemos que ser más responsables en entendernos de nosotras mismas porque como esperamos que el pobre hombre nos entienda si nosotros no nos entendemos entonces mujer eso que acabas de decir es poderoso como creamos que ellos nos entiendan si nosotras mismas no nos entendemos eso es poderoso si pudieras tener un superpoder ¿cuál tendrías? a ver un superpoder aparte de todos los que ya tengo el superpoder sería el poder el poder tener la habilidad de estar más presente con Dios más tiempo porque en este mundo es como que tenemos la parte terrenal del día al día y si me puedo desconectar y hablar con Dios en el momento o preguntar a ver Dios y ahora que hago pero me encantaría así como que constantemente como verlo o sea porque si lo ves entonces verlo o verla o verlos y poder tener a Dios así como constante y poder a ver como que oye y tú tal cosa y ahora que no que igual lo puedo pero como no lo veo a Dios no todo el tiempo entonces a veces como que me desconecto pero esa sería mi habilidad porque ahí es donde ahí no podemos fallar ¿cuál es tu mantra? live life bueno y hablando de vivir la vida ya casi ya casi y no veo la hora de conocerte Chilly quiero agradecerte de verdad por aceptar nuestra invitación super emocionada de conocerte y de estar esos tres días en Miami viendo todo lo que tienes preparado viviendo experimentando en carne propia así que ya les contaré les estaré transmitiendo si se puede cuando se pueda pero de verdad estoy súper emocionada y me encanta la labor que estás haciendo ay muchas gracias Marcela un placer en lo que necesites de mí para estas bellas mujeres hispanas somos hermanas no importa el país que sea las amo las aprecio he podido o sea tengo un cariño muy especial por las mujeres latinas porque las entiendo entiendo lo que vivimos entiendo nuestro sacrificio entiendo nuestro trabajo entiendo las luchas que vivimos y entiendo los dones y las virtudes que tienen y pues no hay nada más bello que verlas salir adelante resaltar y convertirse en esas mujeres bellas y poderosas que son así que lo que lo que necesites de mí solo pregunta que ahí estoy apoyándote y pues si necesitas que traiga una tribu ahí para apoyarte estamos ahí estamos en lo que necesites gracias Chile muy amable y nos vemos la próxima gracias Marcela muchísimas gracias te quiero mucho fue un placer charlar y obtener tantos consejos de Shirley las invito a que se suscriban a nuestras diferentes redes sociales para que se enteren de todo lo que está sucediendo en los corredores virtuales de hispana realizada y obtengan la inspiración la motivación los recursos y todo lo que necesiten para alcanzar su realización en los Estados Unidos muchas gracias por escuchar y hasta la próxima Chau Chau